Vamos a iniciar la revisión de nuestro sistema cardiovascular. ¿Listo entonces? Nuestro sistema cardiovascular como tal, pues es un sistema que va a estar conformado por el corazón, va a estar conformado por los vasos sanguíneos que están representados por las arterias, las venas, los capilares y los linfáticos distribuidos en dos condiciones o procesos fisiológicos denominados circulación mayor y circulación menor. ¿Listo? Entonces esas estructuras que están conformando nuestro sistema cardiovascular funcionan sincrónicamente, digámoslo así de alguna manera, concatenados todos entre sí para poder cumplir la función para la cual están diseñados. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar que los vasos sanguíneos, especialmente las arterias y las venas, van a ser las encargadas de transportar la sangre en el cuerpo humano, es decir, distribuirlos en todo el cuerpo. ¿Listo? Gracias. 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 Entonces, embriológicamente, embriológicamente habíamos aprendido que nuestro sistema cardiovascular empezaba su desarrollo más o menos pues hacia la mitad de la tercera semana, ¿no es cierto? Que era donde se empezaban a formar los primordios pues de estas estructuras. Entonces, dentro de las características pues importantes que nosotros tenemos para el conjunto de las arterias que están formando el cuerpo es que las arterias son unos vasos sanguíneos que nacen o que salen desde el corazón. Estos vasos que... ...de transportar en la sanitaria y oxigenar las células del cuerpo. ¿Listo? Las arterias entonces se van a dividir de acuerdo al grosor, digámoslo así, de sus paredes en tres grupos. Tenemos las arterias de gran calibre que se han denominado arterias elásticas, ¿sí? Entonces, las arterias de gran calibre se han denominado arterias elásticas. Las arterias son precisamente las que nacen en el corazón y a medida que se van alejando del corazón se empiezan a ramificar, o sea, se dividen en arterias más pequeñas en cuanto a su diámetro, ya pasando a tener un diámetro intermedio y es lo que se conocen como las arterias musculares. Es decir, esas arterias tienen un diámetro menor, ya no nacen del corazón, sino que son ramificaciones de las arterias que nacieron del corazón. Bien, estas arterias musculares de mediano calibre se continúan dividiendo cada vez más en arterias de un calibre mucho menor y es lo que se conoce como arteriolas. Cuando las arteriolas entran en los tejidos, se empiezan a dividir cada vez más en estructuras mucho más pequeñas conformando vasos microscópicos, ¿sí? Que son incontables una gran cantidad de estos vasos y se conocen como capilares. Los capilares son los que entran en contacto con la pared de las diferentes células y por difusión terminan pues entregando la sustancia que ellos llevan y recibiendo la sustancia que la célula le va a entregar. ¿Listo? Entonces, estas son nuestras arterias. Son tubos flexibles, son elásticos, el diámetro disminuye a medida que se alejan del corazón. Las arterias van a estar distribuidas en el aparato locomotor y a nivel visceral y siempre vamos a encontrar las arterias van acompañadas de una vena y de un nervio y esto es lo que conforma el paquete básculo nervioso. Entonces, entre el sistema arterial y el sistema venoso se va a dar un fenómeno que se conoce como anastomosis. Entonces, ¿qué son las anastomosis? Son las uniones de las arterias y de las venas entre sí para tratar de favorecer el adecuado funcionamiento de los órganos ya sea por insuficiencia de una de sus arterias o de sus venas que normalmente debería irrigarlos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para el lado derecho del estómago están un grupo de arterias específicas y para el lado izquierdo otro grupo de arterias específicas. Esas arterias derechas e izquierdas se entrecruzan entre sí, se anastomosan, o sea, se unen entre sí. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, si la del lado derecho no es capaz de cumplir con su función, viene la del lado izquierdo y la compensa en cierta medida hasta que las cosas se puedan dar y se puedan realizar o el proceso que generó esa afección se pueda resolver, ¿listo? Entonces, tienen las arterias anastomosis entre arterias, arterio-arterio y arteria vena también ayudas, como veremos un poquito más adelante. Las arterias, entonces, tienen tres capas o túnicas, una capa interna, una capa intermedia y una capa externa. La capa interna, pues, representada por el endotelio, la capa intermedia va a estar representada por la membrana elástica y un poco de músculo y la túnica externa, pues, por tejido conjuntivo y también algunas fibras musculares que le ayudan y le dan cierto grado de reforzamiento. Eso en cuanto a las arterias. En cuanto a las venas, pues, ya sabemos que las venas son las que van desde la parte periférica hacia la parte central o hacia el corazón. Estas venas se van a encargar de transportar la sangre sin oxígeno hacia el corazón. Las venas son fácilmente dilatables, ya vamos a ver por qué, y tienen una función de reserva, o sea, albergar algo. Las venas están agrupadas en dos, unas venas de la circulación sistémica, que son las que van desde los tejidos hacia el corazón, que es sangre pobre en oxígeno. Y también tenemos las venas de la circulación pulmonar. Esas venas de la circulación pulmonar que van desde los pulmones hacia la aurícula izquierda, o sea, hacia el corazón, son las únicas venas de la circulación corporal, que siendo venas, transportan sangre rica en oxígeno. ¿Listo? Y si hablamos entonces de las arterias, la única arteria de la circulación corporal, que siendo arteria, transporta sangre sin oxígeno, sería la arteria pulmonar, o las arterias pulmonares, porque son dos, una derecha y una izquierda, ¿listo? Serían las únicas arterias que tienen una función diferente al resto de las arterias como tal. Regresando a las venas, entonces, tenemos que la mayoría de las venas son venas satélites, es decir, van a ir paralelas a la arteria y al nervio correspondiente. Entonces, siempre la arteria va a ir acompañada de una vena. Es aquí donde aprendemos que existen dos tipos de sistema venoso, un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Cuando nosotros hablamos del sistema venoso profundo, es el que hacemos referencia que va a ir acompañando a la arteria y al nervio correspondiente. Las venas, pues, tienen un curso variable y la presión es notablemente inferior. Las venas deben vencer gravedad, pero no deben vencer presión, a diferencia de las arterias. Las arterias van a favor de la gravedad, pero deben vencer la presión, que es la fuerza con la que la sangre es eyectada desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación corporal, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de venas, de capilares y de vénulas, estamos hablando de un conjunto de estructuras que pertenecen al sistema de baja presión del sistema circulatorio. Entonces, la presión del lado derecho del corazón va a ser menor que la presión del lado izquierdo del corazón, precisamente por la función que cada uno de estos cumple. Algo característico de las venas es que todas las venas que están distribuidas en los miembros y en la parte inferior del cuello van a contener una estructura que se llaman válvulas. Esas válvulas venosas que favorecen el retorno venoso, es decir, que la sangre vaya avanzando hacia los lugares donde tiene que ir y evita el éstasis sanguíneo, o sea, la acumulación de sangre en un lugar donde normalmente no debería estar. Las venas entonces, como les mencionaba, se han agrupado en tres grupos. Tenemos unas venas superficiales que están por debajo de la piel a nivel del tejido o de la capa grasa, pues estas son las venas que nos canalizan cuando necesitan un acceso venoso. Dos, las venas profundas, que son las que ya están en relación directa con el músculo y se distribuyen a lo largo del hueso, y esa es la que acompaña a la arteria y al nervio, pues formando el paquete vásculo nervioso, y tenemos unas venas cortas que se denominan venas perforantes, que es una perforante que pasa de un lugar a otro y conecta las venas, tanto del sistema superficial con las venas del sistema profundo. Entonces, va a unir, digamos, las venas superficiales con las venas profundas. Estas venas perforantes van a tener también unas válvulas cuya función es que la sangre pase del sistema venoso superficial al profundo y se cierra, pero nunca en estado fisiológico normal va a pasar sangre del sistema venoso profundo al sistema venoso superficial en condiciones fisiológicas normales. Ya si existe enfermedad, pues ya ustedes saben que la enfermedad es la pérdida de ese equilibrio que normalmente deben tener los diferentes sistemas u órganos. Entonces, las venas profundas son las encargadas de la propulsión de la sangre hacia el corazón. Ellas son las que llevan directamente la sangre hacia venas de mayor calibre y estas hacia el corazón por medio de las venas cavas superiores e inferiores en cuanto a la parte sistémica y la del corazón, ya sea por el seno coronario, como lo vamos a aprender. Las válvulas de sentido único de las venas profundas, ¿sí? Entonces, las válvulas tienen un sentido único. ¿Qué significa? En el sistema venoso, en las venas profundas, evita que la sangre retroceda, se estanque y genere éstasis venoso. Entonces, ayuda a que vayan aumentando y ascendiendo en contra, pues, de la gravedad que deben vencer. Pero aparte de las venas profundas, aparte de las válvulas que tiene, también se apoya en los músculos que la están rodeando porque éstas las comprimen y al comprimir ayudan a impulsar la sangre hacia el corazón. Las venas profundas, entonces, son las encargadas de transportar el 90% o más de la sangre que va a circular desde las piernas hacia el corazón. Ya habíamos dicho, pues, que las venas superficiales, por medio de las perforantes, también tienen unas válvulas, pero no están rodeadas de músculo, solamente la válvulita, porque acuérdense que éste están en el tejido graso. Y esas válvulas permiten que la sangre pase del superficial al profundo, se cierran y evitan, pues, que haya reflujo de sangre del sistema venoso profundo al superficial. ¿Listo? Las venas, entonces, también van a tener una capa interna que va a estar representada por endotelio. Ese endotelio está ya en contacto directo con la sangre. Una capa media o muscular que le va a brindar elasticidad y permite que la sangre se adapte, pues, al ritmo del bombeo de la sangre, es decir, que se adapte la presión baja, pues, que debe llevar. Y una capa externa o adventilia que es tejido con conectivo, también tiene colágeno y algunas fibras musculares que le van a dar, que van a reforzar, pues, digámoslo, la parte externa de la ven. Entonces, aquí tenemos la luz del vaso, que es la parte central del endotelio. Una capa interna, una capa media, una capa externa. Y aquí podemos mirar, a diferencia de las arterias, la presencia de una válvula que evita el, como se dice, el éxtasis o el estancamiento de la sangre o que la sangre se vaya hacia un lugar donde normalmente no debería estar. Entonces, aquí podemos mirar los, ah, bueno. Entonces, cuando hablábamos de venas, perdón, cuando hablábamos de arterias, decíamos que teníamos arterias de gran calibre, de mediano calibre y las arteriolas, ¿no es cierto? Entonces, teníamos las venas de gran calibre, las arterias de gran calibre, las arterias musculares, las arteriolas y los capilares. En las venas también tenemos venas de gran calibre, de mediano, de mediano calibre, las vénulas y los capilares, que son los que se terminan, pues, entrecruzando en el lugar donde se tienen que ubicarse. Aquí podemos mirar, tanto que las arterias como las venas, miren, tienen un epitelio interno, un endotelio, una túnica íntima, pero miren cómo la de la arteria es mucho más gruesa que la de la vena. Miren, la túnica media de la arteria es mucho más gruesa que la de la vena y la túnica duenticia es exactamente igual para las dos. El capilar, pues, solamente tiene epitelio, tienen endotelio, no tienen nada más, porque él es que por medio de la difusión permite el paso de las diferentes oscaras. Entonces, podemos decir y podemos concluir que las arterias llevan sangre oxigenada para distribuirla, que sale del corazón para ser distribuida en los diferentes tejidos, pero que las arterias pulmonares son las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada. De las venas, ¿qué podemos decir? Que la sangre que circula es sangre carente de oxígeno y que tiene CO2 y que llega al corazón desde la periferia, pero que también existe una excepción y son las venas pulmonares, que las venas pulmonares van a llevar sangre oxigenada hacia el corazón, ¿listo? Las arterias salen del corazón y a medida que se van alejando se van haciendo cada vez más pequeñas, mientras que las venas llegan al corazón, regresan al corazón y a medida que se acercan al corazón se van haciendo cada vez más grandes. La arteria se abre en un ventrículo, o sea, en el ventrículo izquierdo, mientras que las venas se abren en una aurícula, la aurícula derecha, ¿listo? Las arterias son grandes y se van dividiendo en ramas cada vez más pequeñas. Las venas son pequeñas y van a formar venas de mayor calibre y se reúnen cada vez más, ¿listo? La túnica media, miren, de la arteria es mucho más gruesa y tiene más fibras elásticas, mientras que la túnica media de la vena, miren, es mucho más delgada y carece de fibras elásticas. La vena no tiene fibras elásticas en la túnica media. Cuando la arteria está sin sangre, está vacía, conserva su calibre, mientras que la vena, cuando está vacía, colapsa sus paredes y se juntan sus paredes entre sí. Las arterias tienen origen, sí. Tienen válvulas, perdón, sí, en su origen. El tronco pulmonar y la aorta tienen válvulas solamente en su origen, mientras que las venas, sí, ellas tienen válvulas en todo su trayecto, es decir, en diferentes partes vamos a encontrar válvulas, por lo que acabábamos de mencionar, ¿listo? Las arterias son profundas, las venas son profundas y son superficiales, ¿listo? Cuando la persona se corta y se lesiona una arteria, la sangre fluye por la presión, así como dicen, por borbotones en abundante cantidad. Mientras que si se corta y se lesiona una venita, la vena fluye continuamente a un flujo bajo, porque acuérdese que ellos llevan sangre de baja presión. Cuando una arteria se dilata, se daña sus paredes, forma los aneurismas, unos sacos que acumulan sangre, pero cuando las venas, sus paredes se dañan, se dilatan, producen várices, estancamiento sanguíneo y éstasis a la vez. Y la arteria, pues, saca sangre oxigenada desde el corazón hacia la periferia, mientras que las venas recogen la sangre de todo el cuerpo y la llevan hacia el corazón. Entonces, eso que les estaba diciendo yo ahorita son las diferencias entre el sistema arterial y el sistema venoso. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o todo está claro. Ustedes dirán... Bueno, entonces, del corazón, pues, vamos a hablar más adelante, la clase de hoy y la clase, pues, de mañana, pero habíamos revisado el semestre pasado que la caja toráxica, ¿sí? Era una estructura que iba a estar formada por estructuras óseas, estructuras cartilaginosas, musculares, ¿no es cierto? Esa caja toráxica se iba a encargar de proteger las diferentes estructuras que iban a estar ubicadas en él, como era el corazón, el origen de los grandes vasos, parte del sistema respiratorio, del sistema digestivo, y que dentro, ¿sí?, de esa caja toráxica íbamos a encontrar un espacio que se denominaba mediastino, ¿listo? El mediastino, entonces, era un espacio que iba a estar ubicado en medio, ¿sí?, de los dos pulmones, exactamente entre las pleuras mediastínicas de los pulmones y que eran los encargados de contener el corazón, el origen de los grandes vasos, parte del sistema digestivo y parte del sistema respiratorio. Entonces, en esta radiografía de toras, mire, para recordar, está nuestro mediastino. Aquí les presento el corazón, que ya, pues, no sabíamos nosotros ubicar, y aquí estaría el origen de los grandes vasos, aquí el tronco de la pulmonar y aquí estaría la horta. Ahora bien, ¿qué nos dice del mediastino? Que los límites, el límite superior del mediastino va a estar representado por la abertura toráxica superior. Miren aquí, que correspondería a la horquilla external o incisura o escotadura yugular y hacia atrás el primer cuerpo vertebral, ¿no es cierto?, donde se inserta la cabeza de la primera costilla. Esa sería la abertura toráxica superior. Hacia abajo tenemos que el límite está determinado por la abertura toráxica post-inferior. Acuérdese, iba desde el cuerpo de la última vértebra toráxica, lateralmente, por el borde de las costillas flotantes, el borde inferior de los cartílagos costales y la apófisis y foides por delante, ¿no es cierto? Ese era el límite de la apertura toráxica inferior y obviamente iba a estar representado pues por, o iba a estar cerrada por el músculo diafragma. Hacia la parte anterior, miren, teníamos la cara posterior de nuestro esternón y de nuestros cartílagos costales y el límite posterior, miren, aquí viéndolo, pues va a ser el cuerpo de las vértebras de la región toráxica, ¿no es cierto? Habíamos dicho también entonces que el mediastino se dividía en dos, en un mediastino superior y en un mediastino inferior, ¿listo? Entonces, miren aquí, mediastino superior y mediastino inferior. Dijimos que el mediastino superior iba desde la abertura toráxica superior hasta el ángulo de Lois o ángulo external, que para recordar iba a formarse entre el borde inferior del manubrio del esternón y el borde superior del cuerpo del esternón, veálo aquí, y se trazaba una línea de adelante hacia atrás que iba a corresponder a el borde inferior de la cuarta vértebra toráxica o el disco intervertebral entre la cuarta y la quinta vértebra toráxica. Ese era el límite entre o las, si no, la, como decir, el sitio que está definido o delimitado como mediastino superior. Que es lo que hablamos acá. Entonces, pues, ese mediastino superior contiene el timo, los grandes vasos, la tráquea, el esófago, los nervios vagos que bajan a cada lado del esófago, el conducto toráxico, la vena ácigos, hemiácigos, accesoria, linfático y troncosinfáticos. Eso está contenido el mediastino superior. Pero a nosotros, pues, nos interesa nuestro mediastino inferior. ¿No es cierto? Ese mediastino inferior que va desde esa línea que divide desde el ángulo de Lewis hasta el disco intervertebral de P4 y P5 hasta el diafragma que representa el mediastino inferior. Y ese mediastino inferior, miraron aquí, que es todo este espacio, va a estar dividido en tres mediastinos. Un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Entonces, de adelante hacia atrás, miren, el mediastino anterior por delante está limitado por la cara posterior del esternón, arriba por el mediastino superior, abajo por el diafragma y por detrás por el pericardio. Miren aquí, que es el pericardio, es un saco fibroceroso que envuelve el corazón y la raíz o origen de los grandes pasos. El mediastino medio, entonces, mírenlo aquí, esto que estamos viendo aquí es mediastino medio. Tiene por arriba, pues estaría el mediastino superior, por abajo el diafragma, por delante, la cara anterior del pericardio y por detrás la cara posterior del pericardio, que contiene el corazón, la raíz de los grandes vasos, ganglios linfáticos y el pericardio como tal. Y el mediastino posterior tenía como límite superior el mediastino superior, por debajo el diafragma, por delante, la cara posterior del pericardio y por detrás los cuerpos vertebrales. ¿Listo? Entonces, nosotros aprendimos en el semestre anterior qué órganos estaban contenidos en cada uno de estos sitios del mediastino. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Tener claro que el corazón, el pericardio y el origen de los grandes vasos están ocupando el mediastino inferior, específicamente el mediastino medio del mediastino inferior. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí tenga alguien alguna pregunta o duda que quiera que resolvamos. ¿Todo está claro? Sí, doctor, aclaro hasta ahí. Bueno, listo, entonces sigamos. Entonces, ya miramos que la caja toráxica, el mediastino y ya sabemos que en ese mediastino medio inferior está nuestro pericardio y dentro del pericardio nuestro corazón. Nosotros hicimos, iniciamos una revisión de afuera hacia adentro. Entonces, bueno, ¿y qué es el pericardio? Míralo ahí. El pericardio, entonces, es un saco fibroceroso, es decir, que tiene un componente fibroso y que tiene un componente ceroso. Aquí lo puede usted mirar. Entonces, un componente fibroso externo y un componente ceroso interno. Este pericardio tiene como función envolver al corazón la raíz de los grandes vasos. tiene dos porciones, entonces, un pericardio fibroso y un pericardio ceroso. Este pericardio fibroso que es el externo, mírelo aquí, es el saco en forma de un cono o de una pirámide hueca que va a ser ocupada por el corazón y la raíz de los grandes vasos. ¿Listo? Este pericardio va a tener una base que está dirigida hacia el diafragma, un vértice que está dirigido hacia arriba al origen de los grandes vasos y va a tener cuatro caras, mire, una cara anterior, por detrás una cara posterior, va a tener una cara derecha y va a tener una cara izquierda. Estamos hablando de nuestro pericardio fibroso. ¿Listo? Este pericardio externamente pues va a estar recubierto de cierto tejido adiposo que se va a encargar de darle también algo de protección. Este pericardio fibroso, mire, tiene una cara externa que es esta que va a estar en relación con el mediastino y una cara interna, mirela aquí. Esa cara interna de nuestro pericardio cardiofibroso está adosada, fija, pegada a nuestro pericardio parietal. ¿Que en algún momento determinado y en alguna circunstancia un cirujano cardiovascular pueda separarlas? Sí, sí se pueden separar. Es un poquito difícil, pero sí se puede separar. Sin embargo, hay literatura que dice que cuando el entrecruzamiento de las fibras es tan grande es un poco difícil separarlo, pero que dada la circunstancia para una biopsia o una muestra se podría hacer el esfuerzo como para poderlo determinar. Entonces, la cara o capa o cara interna de este pericardio fibroso está adosado a la hoja parietal de nuestro pericardio ceroso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el pericardio fibroso tiene una cara externa y una cara interna y que el pericardio ceroso tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral y que la cara interna de nuestro pericardio fibroso se fija y se adosa hacia esa hoja parietal de nuestro pericardio ceroso. Bueno, la base entonces de nuestro pericardio fibroso está descansando sobre la convexidad de nuestro diafragio. Aquí debajito entonces tendríamos nuestro diafragio. ¿Sí? Tiene un ángulo posterior derecho que va a estar en relación con aquí atrás que estaría la vena cava inferior. Existe un receso que se va a formar entre la base del pericardio fibroso y el diafragma que se conoce como el espacio de portal. Ese espacio de portal es como un espacio virtual que se ha formado por cuando el pericardio está separado del diafragma. ¿Listo? Esta sería la base. La cara anterior, miren aquí, iría desde el diafragma hasta la base del corazón. Le presento aquí, la parte ancha del corazón se conoce como base y la punta del corazón se conoce como vértice. Entonces, la cara anterior de nuestro pericardio fibroso va desde acá, desde la base, perdón, desde el diafragma hasta la base del corazón. Entonces, tiene una parte inferior que sería cardíaca y una parte superior, esta cara anterior, que corresponde al origen de los grandes vasos. la cara posterior de este pericardio fibroso va también desde nuestro diafragma hasta la arteria pulmonar derecha. Entonces, va desde aquí, desde el diafragma hasta aquí, por detrás, la arteria pulmonar derecha. Y transversalmente va desde el pedículo del pulmón derecho al pedículo del pulmón izquierdo. la cara derecha miren que sería esta, entonces iría desde el diafragma hasta esta que es la vena cava superior y va a reunir la cara anterior con la cara posterior. La cara izquierda o lateral izquierda de nuestro pericardio fibroso está en todo el bordecito izquierdo del corazón y está atravesada por las dos venas pulmonares izquierdas. Ese es nuestro pericardio fibroso. Bien, el vértice pues está dirigido dijimos hacia la base del corazón y está envolviendo o protegiendo el origen de los grandes vasos. Va a tener una hoja anterior y va a tener una hoja posterior que finalmente las dos se terminan reuniendo para darse algún grado de protección o de asegurarse una entre otras. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de la hoja anterior o de la parte anterior de este pericardio la porción vertical dice que se origina aquí desde el borde lateral derecho de la vena cava superior se dirige hacia arriba hacia la izquierda hasta llegar al arco de la aorta y y también va a proteger el origen del tronco brachiocefálico luego desciende y se va hacia la izquierda pasa delante de la arteria pulmonar izquierda y llega a la cara izquierda del corazón rodeando la vena pulmonar superior izquierda esa es la hoja anterior y la hoja posterior la que va por detrás va hasta la cara posterior de la arteria pulmonar derecha se va por detrás de esta pasa por debajo de la arteria pulmonar izquierda asciende y llega hasta la cara izquierda del corazón y se inserta más o menos a este nivel con la hoja anterior y es así como el vértice de nuestro pericardio fibroso termina envolviendo el origen de los grandes vasos entonces este pericardio fibroso solamente este pericardio fibroso termina relacionándose con la vena cava superior acá abajo con la vena cava inferior con la aorta con el tronco de la arteria pulmonar con la arteria pulmonar derecha con la arteria pulmonar izquierda y obviamente pues con las venas pulmonares porque las termina envolviendo en su parte posterior este pericardio fibroso tiene unos medios de fijación o de soporte que lo van a ayudar a que el corazón que es la estructura que envuelve y protege se mantenga en una misma posición es decir tiene unos medios de unión que van a estar representados de afuera hacia adentro digamos por el aparato adiposo pericárdico entonces va a tener el aparato adiposo pericárdico que va a estar ubicado hacia afuera entonces aquí vamos a tener bueno está cortado pero aquí por fuera miren aquí por fuera del pericardio vamos a encontrar tejido adiposo que lo va a proteger listo vamos a tener una lámina que es una lámina tiro timo pericárdica es una lámina que va por aquí delante que es tiro timo pericárdica que lo va a envolver y va a proteger al pericardio por fuera vamos a tener los ligamentos pericárdicos que son estructuras pequeñas entre el mismo tejido fibroso del pericardio y vamos a tener tres ligamentos digámoslo así que lo van a reforzar uno es el ligamento vértebro pericárdico el ligamento vértebro pericárdico va a ser posterior va a tener un fascículo superficial y va a tener un fascículo profundo que como su nombre lo indica va a unir la cara posterior del pericardio fibroso con la región vertebral toráxico listo entonces dice que el fascículo superficial va por delante de la aorta y termina en el vértice del pericardio y el fascículo profundo pues va al pedículo pulmonar usted ya sabe cuál es y al pericardio para darle sostén entonces está ubicado aquí hacia esta parte que es la parte posterior el otro ligamento anterior que tenemos es el ligamento externo pericárdico ese ligamento externo pericárdico mírenlo aquí va desde la cara posterior del esternón hacia la cara anterior de nuestro pericardio va a tener dos fascículos un fascículo superior mírenlo aquí y un fascículo inferior el fascículo superior es uno es impar es medio y ya lo dijimos pared anterior y superior del pericardio hacia la cara posterior del manubrio y primer cartílago costal y va a tener dos haces de fibras unas fibras mediales y unas fibras laterales y el ligamento externo pericárdico inferior véanlo aquí ese ligamento externo pericárdico inferior va desde la apófisis sifoides hacia la cara anterior y la parte inferior de la de la base del pericardio fibroso también tenemos un solo externo pericárdico inferior está ubicado hacia la parte media y le va a dar estabilidad del corazón a ese nivel ¿listo? ese es nuestro externo pericárdico entonces por detrás mire estaría el vértebro pericárdico por delante el externo pericárdico superior y el externo pericárdico inferior ¿listo? y tenemos adicionalmente por abajo hacia la base el ligamento freno pericárdico ese ligamento freno pericárdico tenemos un anterior un lateral derecho y un lateral izquierdo entonces miren aquí les presento el anterior el lateral derecho y el lateral izquierdo estos ligamentos freno pericárdicos son los que van a pues a unir la porción tendinosa del diafragma abajo con la base de nuestro pericardio fibroso y estaría ocupando ese espacio que habíamos dicho que que habíamos dicho que iba a estar ubicado hacia la hacia la la base que se conocía como el espacio de portal entonces espacio de portal que iba a estar entre la base del pericardio fibroso y el diafragma va a estar recubierto o externamente representado por lo que correspondería al ligamento freno pericárdico anterior y los freno pericárdicos laterales listo entonces eso serían nuestros medios de unión o de soporte de nuestro pericardio fibroso y pues hacia la superficie interna entonces teníamos nuestro otro pericardio que era nuestro pericardio ceroso ese pericardio ceroso es también una envoltura que va a tener dos hojas una hoja parietal y una hoja visceral y entre las dos hojas miren aquí entre la hoja parietal y la hoja visceral vamos a encontrar un espacio que se ha denominado cavidad pericárdica esa cavidad pericárdica es la que en algún momento determinado por alguna patología pudiera estar ocupado por líquido ya sea sangre sea trasudado sea pus y el líquido que se acumula en esa cavidad pericárdica es el que afectaría el adecuado funcionamiento del corazón en un momento pues determinado ¿listo? existe entre la hoja parietal y la hoja visceral una línea de reflexión ¿qué es la línea de reflexión? es cuando las dos hojas se continúan una con la otra se juntan y va a estar ubicada justo a nivel de la raíz de los grandes vasos la hoja parietal miren aquí la podemos observar es una hoja delgada ¿sí? que va a tapizar y se va a dosar con la capa interna o con la cara interna de nuestro pericardio fibroso mientras que la hoja visceral miren aquí esta está aplicada sobre todo el músculo del corazón y el origen de los grandes vasos y es así como cuando está sobre el corazón toma el nombre de epicardio que es la capa externa del corazón y sobre los grandes vasos pues va a formar un pliegue preaórtico en la pared anterior del arco aórtico y va a formar un pliegue de la vena cava inferior hacia el lado izquierdo ¿listo? entonces digámoslo de alguna manera cuando estábamos en la etapa embrionaria teníamos una vena cava inferior izquierda que esa es vestigial que va a estar ubicada más o menos por debajo de la arteria pulmonar izquierda entonces a este nivel justo por debajo de la arteria pulmonar izquierda en relación con la vena cava superior es que se va a formar un plieguecito que le pertenece a la hoja visceral de nuestro pericardio ceroso ¿listo? no olvidemos entonces la cavidad pericárdica está entre la hoja parietal y la hoja visceral de nuestro pericardio ceroso nuestro pericardio como tal o sea todo nuestro pericardio tanto el fibroso como el el fibroso como el ceroso pues va a tener arterias venas linfáticos y nervios que se van a encargar pues de su de su nutrición entonces ¿qué arterias se van a encargar de irrigar todo esto? miren que es nuestro pericardio ¿sí? se va a encargar la toráxica interna la arteria toráxica interna que va a dar ramas largas y ramas cortas la arteria pericardiofrénica que va a dar ramas laterales y oblicuas las frénicas inferiores pues para la parte inferior las arterias bronquiales las arterias esofágicas y las arterias mediastínicas todo este grupo de arterias se van a encargar de la irrigación arterial de nuestro pericardio la parte venosa pues va a estar dada por unas venas posteriores tributarias que van a ir a conformar ¿a quién? a la vena ácigos a las venas laterales y a las venas frénicas superiores los linfáticos la linfa que se recoge del pericardio se va a entregar a una cadena frénica que va a estar ubicada a nivel tracheobronquiales inferiores y los infradiafragmáticos entonces infradiafragmáticos y tracheobronquiales inferiores son los nodos donde la linfa va a recogerse y la parte de la inervación va a estar por el nervio frénico por el nervio vago y por los ramos cardíacos de la vía simpática la hoja cerosa también tiene inervación del plexo subepicártico entonces este pericardio va a tener unas relaciones dentro de la caja toráxica de acuerdo a la ubicación por ejemplo por delante el pericardio se va a relacionar con quién con la cara posterior del esternón con los espacios intercostales y las estructuras que se ubican a ese nivel y con los vasos mamarios internos arteria y vena arteria mamaria sobre todo hacia abajo pues miren aquí este pericardio con quien se relaciona se va a relacionar con el diafragma con el óvulo izquierdo del hígado y con el fundus gástrico entonces les decía a sus compañeros que esta ubicación y esta relación de la cara inferior del pericardio al igual que la del corazón es lo que permite que muchas veces cuando el dolor es a nivel del epigastro usted ya sabe cuál es el epigastro se genere confusión entre sintomatología digestiva y sintomatología cardíaca de ahí la importancia de una interrogación adecuada y valoración adecuada de nuestros pacientes hacia la parte posterior miren estaría relacionándose con el con las estructuras que ocupan el mediastino posterior que serían por ejemplo la aorta el esófago los troncos los troncos principales y los nervios bajos hacia la parte lateral derecha y lateral izquierda tendrían en común los nervios frénicos los nervios pericárdicos los vasos pericárdicos los vasos frénicos y las pleuras mediastinales listo y para el lateral izquierdo tendríamos el ligamento triangular que estaría el vértice entonces miren aquí el vértice de este pericardio el vértice de este pericardio que está a este nivel estaría en relación con la bifurcación de la tráquea por lo tanto se relacionaría con el origen de los bronquios principales a la derecha estaría aquí en relación con el tronco brachiocefálico listo estaría en relación con la raíz pulmonar izquierda y los ganglios tráqueobronquiales inferiores serían los límites del vértice y es así entonces como se relaciona ese pericardio tanto fibroso como ceroso con las diferentes estructuras de acuerdo a la posición anatómica que está ocupando en un momento determinado hasta ahí claro alguien tiene alguna duda alguna pregunta doctora lo que usted nos mencionaba de líquido en el corazón es lo que le llaman pericarditis sí o sea la pericarditis es inflamación o sea esa es la inflamación del pericardio cuando hay líquido estamos hablando de derrames pericardicos así como habían derrames pleurales acá es un derrame pericardico y ese derrame pericardico pues puede ser por diferentes líquidos que se acumulen a ese nivel dependiendo de la patología que le esté causando entonces esta pericarditis todo lo que termina en itis es inflamación de la estructura que le antecede en el nombre en este caso pericarditis pues inflamación del pericardio vale muchas gracias señores bueno entonces debajo del pericardio o dentro más bien del pericardio vamos a encontrar nuestro corazón ¿listo? nuestro corazón pues es un músculo que hacia la superficie interna se vuelve hueco por lo tanto va a tener unas cavidades que la están conformando ¿no es cierto? ese músculo hueco por dentro que tiene cuatro cavidades va a cumplir la función de permitir que la sangre llegue a él y luego sea expandada a los pulmones para que pueda oxigenarse regrese a él rica en oxígeno y cuando salga se pueda distribuir en el resto del cuerpo bien para que esto suceda para que el corazón se llene de sangre y pueda vaciarse existe un fenómeno o no no es un fenómeno existen dos actividades propias del corazón que son la sístole y la diástole cuando nosotros hablamos de diástole ¿sí? estamos hablando de relajación ¿sí? eso que significa que la sístole las cavidades del corazón se relajan se abren y permiten que la sangre llegue hacia el corazón por medio de quién de las venas y eso pues en la diástole y en la sístole se contrae el músculo del corazón las cavidades se contraen y expulsan la sangre hacia las arterias para que pueda salir del corazón e irse pues a las diferentes partes donde tiene que cumplir esta función entonces el corazón se maneja por sístole y por diástole sístole relajación se llenan de sangre y diástole contracción expulsan la sangre para que se pueda ir a las diferentes partes la pared del corazón entonces de adentro hacia afuera va a estar representada por tres capas la superficie interna va a estar recubierta o representada por el endocardio sí la superficie media gruesa está representada por la capa muscular y se llama miocardio y la capa externa dijimos iba a estar representada por el pericardio acabamos de aprender que el pericardio le corresponde sí al pericardio seroso para ser más exacto corresponde a la capa visceral de nuestro pericardio seroso ¿listo? y esas son las tres capas que están conformando nuestro corazón bueno entonces externamente pues está cerrado el músculo como tal podemos observar un músculo y por dentro ese músculo está dividido en cuatro cavidades bien ¿dónde está situado nuestro corazón? mírenlo bien entonces ocupa la cavidad toráxica va a estar ubicado por detrás de la pared externo chondro costal externo la pared posterior del esternón chondro los cartílagos costales pues que están uniendo a las costillas al borde anterior del cuerpo de las costillas con el esternón no se olvide que nunca la costilla se articula directamente con el esternón ¿listo? ocupa entonces miren aquí el mediastino inferior exactamente el mediastino medio de nuestro mediastino inferior va a estar por delante de las vértebras toráxicas más o menos va a ocupar de arriba hacia abajo entre la cuarta desde la cuarta quinta sexta séptimo octavo más o menos de acuerdo a la disposición que tiene y descansa sobre el diafragma ¿listo? va a estar nuestro corazón este corazón nos damos cuenta que el origen o la raíz de los grandes vasos también se va a encargar de sostener el corazón en la posición donde normalmente debería estar entonces se podría decir de alguna manera que el origen de los grandes vasos son un medio de sostén para nuestro corazón el corazón entonces mire tiene la forma de un cono con la base dirigida arriba atrás y a la derecha mientras que el vértice o ápex está dirigido abajo adelante y a la izquierda entonces así podemos determinar que el corazón va de arriba hacia abajo de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante siendo el vértice del corazón o ápex del corazón la región más visible más palpable y más superficial del corazón ¿listo? entonces el corazón va a tener una base aquí y un vértice ¿listo? tiene más o menos el aspecto aquí tiene ese rosado ¿sí? tiene cuatro cavidades dijimos ¿sí? dos superiores mire que se conocen como aurículas y dos inferiores que se conocen como ventrículos las aurículas son mucho más delgadas mire las paredes son mucho más delgaditas y los ventrículos son más gruesas las paredes deben ser más resistentes y de acuerdo a la función que cumplen pueden ser un poco más elásticas o más distentibles dependiendo de la función nos dice que el volumen y el tamaño el peso perdón va a variar de acuerdo a la edad de acuerdo al sexo por lo general el hombre el corazón del hombre es mucho más voluminoso que el corazón de la mujer y en cuanto a los pesos pues obviamente va a variar de acuerdo al al que les digo de acuerdo a la edad entonces en un recién nacido más o menos pesaría 25 gramos y en un adulto como nosotros pesaría entre 200 y 250 gramos es como lo lo normal y está ocupando el mediastino que era lo que mirábamos en esa radiografía de todas si ese corazón ese apex ese vértice del corazón ya se está desplazando un poco más hacia los campos pulmonares pues estaríamos hablando ya de un crecimiento anormal de ese corazón en un momento determinado bueno entonces este corazón mirenlo aquí va a tener una configuración externa lo que yo puedo ver por fuera y una configuración interna de cómo está conformado el corazón hacia la superficie interna externamente entonces nuestro corazón va a tener cuatro caras una cara anterior una cara inferior una pulmonar derecha y una pulmonar izquierda o es lo que se conoce como las caras laterales del corazón y va a tener tres bordes un borde derecho un borde izquierdo y un borde superior va a tener una base dirigida arriba atrás y a la derecha como lo acabamos de mencionar y un vértice dirigido abajo adelante y hacia la izquierda ¿listo? entonces esta es la configuración externa que tiene nuestro corazón bueno regálenme un minuto por favor aquí Gracias. 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 Bueno, entonces, tenemos aquí nuestra cara anterior. Entonces, externamente, antes de hablar de las caras como tal, externamente, miren, el corazón va a estar dividido por fuera con unos surcos, ¿sí? Entonces, les voy a marcar aquí. Entonces, miren, externamente, esta diapositiva que tenemos acá es nuestro corazón en una vista externa. Va a estar dividido por unos surcos, uno que lo atraviesa de derecha a izquierda y otro que lo atraviesa, digámoslo así, de arriba hacia abajo, ¿listo? Entonces, miren, vamos a tener un surco coronario, que es este que les estoy dibujando yo acá más o menos. Este surco coronario, haga de cuenta usted que es como un cinturón, ¿sí? Entonces, ese surco coronario va de adelante hacia atrás. Es cuando usted se pone la correa en el pantalón y va desde atrás hacia adelante, así es el surco coronario. ¿Qué hace ese surco coronario? Termina dividiendo el corazón en una región superior y en una región inferior, ¿listo? La región superior es la que corresponde aquí a las aurículas y al origen, mire, de esto, que son los grandes vasos. Y una región inferior que corresponde aquí a los ventrículos, ¿listo? Eso es lo que hace el surco coronario, tanto por delante como por detrás. Separa hacia arriba las aurículas y por debajo los ventrículos. Y arriba, obviamente, con las aurículas, el origen de los grandes vasos o raíz de los grandes vasos. Listo. Vamos a tener otro surco que va a estar en medio, aquí, mire, en medio de las aurículas, tanto por delante como por detrás. Y este es lo que se denomina el surco interauricular. O también llamado el surco interatrial, porque a las aurículas se les llama atrios, ¿listo? Entonces, ese hay un surco por delante y un surco por detrás. Y vamos a tener otro surco, miren aquí, que es este que estoy dibujando aquí, que por delante se llama el surco interventricular anterior. Y por la cara posterior, o sea, acá atrás, vamos a tener en esta misma dirección, de arriba hacia abajo, otro surco, que es el surco interventricular posterior. ¿Listo? Entonces, externamente el corazón está dividido por surcos. Un surco coronario, ese surco coronario que hace, divide el corazón en una parte superior y en una parte inferior. La parte superior con las aurículas y el origen de los grandes vasos. Y por debajo de ese surco coronario tenemos la región de los ventrículos. ¿Listo? Bueno, eso es de derecha a izquierda. Y de arriba, es una, va de derecha a izquierda y lo rodea, pues, el surco coronario de adelante hacia atrás. ¿Listo? Bueno, vamos a tener en medio de las aurículas, por delante y por detrás, el surco interatrial o interauricular, que separa la aurícula derecha de la izquierda externa. Y a nivel ventricular también tenemos un surco interventricular anterior por delante del corazón y un surco interventricular por detrás del corazón. Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque cuando hacemos un corte del corazón, cuando cortamos el corazón, esos surcos externos en la superficie interna del corazón van a tener unas estructuras que los representan internamente, como vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, quiero que quede claro cómo externamente vamos a encontrar unos surcos que nos terminan dividiendo el corazoncito. Como ustedes saben, los surcos, por definición anatómica, son hundimientos de la estructura que va a ser ocupada por diferentes estructuras. Usualmente, un paquete, pues, básculo nervioso a ese nivel. ¿Listo? Entonces, estamos claros con esta configuración externa de los surcos que vamos a encontrar hacia la superficie externa del corazón. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en la cara anterior de nuestro corazón? En la cara anterior de nuestro corazón vamos a encontrar esta cara anterior, todo esto, miren, estamos mirando acá todo lo que veremos acá. También se conoce con el nombre de la cara externo-costal. En esa cara anterior vamos a encontrar dos surcos, miren aquí. El primero que yo les había hablado, que va así, de derecha a izquierda, que es el surco coronario. Y obviamente va hasta atrás. ¿Listo? Vamos a encontrar el surco coronario y vamos a encontrar este otro surco, miren que se los voy a dibujar aquí, que es el surco interventricular anterior, surco interventricular anterior y surco coronario. Bien, entonces, es el surco coronario que separa las aurículas de los ventrículos y termina dividiendo el corazón en la cara anterior en dos sectores, el sector auricular y el sector ventricular. Cuando yo hablo del sector auricular, me doy cuenta que las aurículas no son visibles, a pesar de que están por arriba de los ventrículos, pero están tapadas y desplazadas hacia atrás por las orejuelas y por el origen de los grandes vasos, arteria pulmonar y aorta. ¿Listo? Aquí podemos ver que las orejuelas, miren, mirenlas aquí, por posición anatómica, le presento, esta es la orejuela derecha, toda esta, y aquí le presento la orejuela izquierda. ¿Listo? Son prolongaciones que tienen las aurículas hacia su región anterior. ¿Qué podemos decir de la orejuela derecha? Que es cónica, que su vértice, miren, está dirigido hacia adelante. Aquí estamos viendo, miren, el vértice está dirigido hacia adelante. Está en relación con la aorta, miren, entonces pasa por delante de la aorta. Entonces, aquí los voy a ubicar, miren, esta es la aorta, se las presento, y este es el tronco pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar. Miren, ahí se la presento también. Entonces, nos dice que, miren, el vértice, esta puntita de nuestra orejuela derecha, pasa por delante de la aorta. Miren aquí, el borde inferior está en relación con el surco coronario, y se va a relacionar, entonces, con la arteria coronaria derecha. Entonces, este arrojo que está usted viendo aquí, en todo esto que se la estoy yo pintando ahorita, se la presento y se llama arteria coronaria derecha. Miren. ¿Listo? La auriculilla izquierda o orejuela izquierda, miren, aquícito, sí, esita, está situada por delante de la vena pulmonar superior izquierda. Su vértice está aplicado o en relación con el tronco de la arteria pulmonar, y el borde inferior también está en relación con el lado izquierdo del surco coronario, y se va a relacionar con la rama o con la arteria circunfleja. Esa arteria circunfleja es rama de la arteria coronaria izquierda. Y se va a relacionar también, miren aquí, entonces, aquí les presento a la arteria circunfleja, y esta azulita que encierro en un círculo es parte de la vena cardíaca magna. Entonces, la auriculilla izquierda se va a relacionar con la arteria circunfleja y con la vena cardíaca magna, el borde inferior. ¿Listo? ¿Qué más encontramos aquí? En esta cara anterior, vamos a encontrar entonces toda esta parte inferior, todo esto que está aquí, que se conoce como el sector ventricular. El sector ventricular está ubicado por debajo, ¿sí? Y hacia la parte izquierda de nuestro surco coronario. Bien, es así entonces como vamos a encontrar lo que les había mencionado. Este surco, que es el surco interventricular anterior. Por ese surco interventricular anterior, ¿qué pasa? Pasa la arteria interventricular anterior y la vena interventricular anterior, que es lo que estamos viendo a este nivel de color rojito, la arteria interventricular anterior, y de color azul, la vena interventricular anterior. En esta cara es muy visible los dos tercios, mire, de la cara, están representados por todo esto que es el ventrículo derecho. Y solamente un tercio de la cara está representado por el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podemos observar en la cara anterior. Veamos nuestra cara inferior o también llamada cara diafragmática. Toma ese nombre porque está aplicada o sobre nuestro diafragma. ¿Listo? Aquí también podemos observar, miren, en esta cara diafragmática, miren aquí, el surco coronario. Véanlo aquí. Acuérdense que es como un cinturón. De adelante, miren aquí, ponenme un ratito. Esto es surco coronario en la cara anterior y el surco coronario hacia la cara posterior. ¿Listo? Ese surco coronario, entonces, lo divide en dos partes, en una parte superior auricular y en una parte inferior, pues, ventricular. ¿No es cierto? Entonces, segmento ventricular abajo y segmento auricular arriba. Miren, hacia arriba, en esta cara diafragmática o cara inferior, también podríamos ver parte aquí del surco, miren, interatrial posterior y aquí el surco interventricular posterior. Mirenlo aquí. ¿Listo? Entonces, así es lo que se puede observar en la cara diafragmática o en la cara inferior. Entonces, del surco coronario hacia abajo, ¿sí? Tenemos el segmento ventricular. Vamos a encontrar que en ese segmento ventricular tenemos el surco interventricular posterior. Ese surco interventricular posterior, como lo podemos ver en la gráfica, a la izquierda, ¿sí? Está representando, miren, las tres cuartas partes es ventrículo izquierdo, todo esto. Y una cuarta parte es ventrículo derecho, a diferencia de la cara anterior, ¿se acuerda? La cara anterior tiene más ventrículo derecho que ventrículo izquierdo. En esta cara diafragmática tenemos más ventrículo izquierdo que ventrículo derecho. ¿Listo? A nivel del surco interventricular posterior pasa, ¿sí? La arteria interventricular posterior. Esa arteria interventricular posterior también estaría acompañada de la vena interventricular posterior o vena cardíaca media que estaría ocupando ese nivel. Bueno, entonces. Y en el segmento auricular, que está hacia la parte de arriba, pues nos damos cuenta que es muy poco visible por esta cara diafragmática. Es el menos extenso, se ve más la parte ventricular que la parte auricular. Va a tener la parte inferior de las aurículas. Y corresponde más a la aurícula derecha que a la aurícula izquierda realmente. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar dos cosas más. Sobre este que es el surco coronario, miren, vamos a tener aquí una parte venosa. Entonces, miren, vamos a tener que sobre este surco coronario, ¿sí? De la parte, vamos a encontrar aquí, miren, todo esto que le estoy marcando que corresponde a la vena cardíaca magna. Esa vena cardíaca magna, cuando se dirige más hacia la parte posterior, se va a transformar en esto que se ha denominado el seno coronario, ¿listo? Y ese seno coronario es el encargado de entregar a la aurícula derecha toda la sangre venosa que se recoge por el sistema del seno coronario, la sangre desoxigenada que debe ser entregada en la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a contener nuestro surco coronario a ese nivel. Entonces, en esta cara diafragmática, ¿qué podemos observar? Podemos observar el surco aurículo-ventricular posterior, que corresponde al surco coronario, véalo aquí. El surco interventricular posterior, véalo aquí. La base del corazón, que obviamente es la cara diafragmática, la descansa en el corazón. Podemos observar, aunque más observamos la aurícula derecha, podemos observar la aurícula izquierda, y miren aquí, y las venas pulmonares, dos izquierdas, dos derechas, la aurícula izquierda, mírenla aquí. Aquí tenemos que observar la aurícula derecha, la aurícula derecha, véala aquí. Aquí observamos la vena cava superior, la vena cava inferior, y a este nivel con un circulito, el seno coronario. Y también podemos observar el vértice del corazón, que como vamos a ver más adelante, pero lo podemos aprender de una vez, el vértice del corazón le pertenece, que es exclusivo del ventrículo izquierdo. No es que se junta el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo y forman, ¿forman qué? Y forman el vértice del corazón. No, eso es una mentira. El vértice del corazón le pertenece exclusivamente al ventrículo izquierdo. Bueno, entonces, existe, bueno, ahorita hablamos de eso, la cara pulmonar izquierda, pues sí, está en contacto con la cara mediastinal del pulmón izquierdo, contiene la aurícula izquierda y todo esto, pues que sería el ventrículo izquierdo, todo esto es el ventrículo izquierdo, y hacia atrás estaría la aurícula izquierda. Esa es la cara pulmonar izquierda. Y la cara, esta está mal, ahora que se los mando, se los... La cara pulmonar derecha va a estar representada por la vena cava superior, la vena cava inferior y la aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda está hacia la parte posterior. Esto que estamos observando aquí es la orejuela o aurícula izquierda. Entonces, dice la literatura que el origen de la aurícula izquierda es visible en la cara pulmonar derecha. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo, que es visible en la carita pulmonar derecha. Pero en sí, la cara pulmonar derecha tiene cava superior, cava inferior, aurícula derecha y el origen de la aurícula izquierda. Entonces, ahora cuando les mande esta presentación, ya se las corrigo. Y el corazón, entonces, la target lo dice, tiene tres bordes. Un borde derecho, un borde izquierdo y un borde superior. Hay literatura que apoyaba de un borde inferior. Pero, sí, no existe un borde inferior. ¿Por qué no existe un borde inferior? Porque la cara pulmonar derecha no tiene un borde que la separa de la cara anterior. Entonces, como no hay quien la separa de la cara anterior, pues no puede existir, dice la target, un borde inferior. Había literatura que decía que la cara pulmonar derecha se separaba de la cara anterior por medio del borde inferior. Pero la target dice que los tres bordes que tiene son derecho, superior e izquierdo. No hay borde inferior. Esos son los tres bordes. ¿Listo? El borde derecho, entonces, veanlo, es este de color rojo. El borde izquierdo es todo este. Y aquí estaría el borde superior. Se lo acabo de montar. No hay borde inferior. Entonces, el borde derecho, ¿qué separa? Separa esta que es la cara anterior. ¿Sí? Esto es la cara anterior. Perdónenme aquí. ¿Sí? De esta cara que sería la cara inferior. ¿Listo? Entonces, el borde derecho separa la cara anterior de la cara inferior. ¿Qué separa el borde superior? Que estaría, digamos, así como a este nivel. A este nivel. Ya. Separaría la cara anterior de la cara pulmonar izquierda. De la cara pulmonar izquierda. ¿Y qué separa este? Que sería el borde izquierdo. La cara inferior de la cara pulmonar izquierda. El derecho separa la cara anterior de la cara posterior. El superior separa la cara anterior de la cara pulmonar izquierda. Y el izquierdo separa la cara inferior o diafragmática de la cara pulmonar izquierda. Y la cara pulmonar derecha no tiene borde que la separa de la cara anterior. Por eso no se habla de un borde inferior. Como para aclararles esa partecita. ¿Listo? Bueno. La base, entonces, ¿sí? Es una verdadera cara, ¿sí? Que estaría, pues, ubicada hacia arriba, atrás y a la derecha. Es posterior, ¿sí? Y está formada por las dos aurículas. Más por la aurícula izquierda que por la aurícula derecha. Y están divididas hacia la parte posterior, como les había indicado, por un surco. Aquí se los podía marcar. Que es el surco interauricular posterior. La base del corazoncito. Aurícula izquierda y aurícula derecha. Más dice que la base está por la aurícula izquierda que por la derecha. Porque acuérdese que cuando hablamos de la cara diafragmática o cara inferior, dijimos que esa cara inferior iba a estar representada por el segmento ventricular, tres cuartas partes del ventrículo izquierdo y una cuarta parte del ventrículo derecho. Y que íbamos a estar representadas por la aurícula derecha. Por eso no forma parte de la base la aurícula derecha, sino más la aurícula izquierda. Y el vértice entonces, mírelo ahí, es la punta del corazón, es redondo. Y le pertenece totalmente a quién? Ahí lo vuelvo a decir, al ventrículo izquierdo. Le pertenece totalmente a nuestro ventrículo izquierdo. Es importante que tengamos en cuenta que los surcos interventricular anterior y posterior ocupan una cisura del vértice del corazón. No llegan directamente al vértice, sino a una cisura que queda, dice, más o menos a un centímetro del vértice del corazón. Ya les había comentado que el vértice del corazón, pues es la parte más superficial que tiene el corazón. Y se proyecta a nivel del quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Entonces usted ya puede estar ahí, está sentado y dice, ah, bueno, medio clavicular, la mitad de la clavícula, quinto espacio intercostal. Se nos va contando, acordándose que el ángulo del ovis está a nivel del segundo espacio intercostal. Entonces cuenta hacia abajo el quinto espacio. Anatómicamente, en el caso de los hombres, sí, el quinto espacio intercostal. También está a la altura del pezón de la tetilla, solamente en los hombres. ¿Por qué no en las mujeres? Porque las glándulas mamarias, como lo aprendimos en genital femenino, contienen una grasa. Y esa grasa hace que el volumen de la glándula mamaria, pues sea mayor. En el hombre, no, excepto pues que tenga una obesidad mórbida, donde el tejido pues graso también lo desplace. Pero en las contexturas normales, vamos a tener que el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, corresponde exactamente al pezón, sí, de la glándula mamaria masculina, en condiciones normales. Si hablamos de obesidad mórbida, pues ya se desplazará un poquito. ¿Listo? Bueno, entonces, externamente, ya sea la parte posterior, vamos a tener que existe un surco que se llama cruciforme, ¿sí? Así como el surco cruciforme del hueso occipital. Entonces, este surco cruciforme, miren aquí, va a estar conformado por nuestro surco coronario, hacia abajo, nuestro surco interventricular posterior, y hacia arriba, nuestro surco interauricular. Entonces, el surco interauricular, el entrecruzamiento del surco interauricular por arriba, con el surco interventricular posterior y el surco coronario, van a conformar el surco cruciforme. ¿Listo? Que estaría ubicado, pues, a ese nivel. Y eso sería lo referente a la configuración externa del corazón. Entonces, externamente, el corazón tiene un surco coronario que lo rodea y lo separa en aurículas y ventrículos, y las aurículas, pues, el origen de los grandes vasos, ¿sí? Y los ventrículos los divide en derecho e izquierdo, digámoslo de alguna manera, por el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior, y las aurículas se dividen por el surco interauricular anterior y posterior. ¿Listo? Eso es externamente. Ahora bien, ¿qué pasa internamente en el corazón? Pues, ya dijimos que internamente ese corazón iba a estar dividido en cavidades, ¿sí? Dos cavidades superiores, mirenlas aquí, que se han denominado aurículas, y dos cavidades inferiores, que se han denominado ventrículos. ¿Listo? Así están divididos los corazones, en aurículas y en ventrículos. Ahora bien, resulta que el corazón tiene una estructura que se llama el tabique del corazón. El tabique del corazón, como su nombre lo indica, es como una barrera que va a dividir el corazón. ¿En qué lo divide ese tabique? Lo va a dividir así, miren, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Entonces, eso es lo que hace el tabique del corazón. Divide el corazón en un lado derecho y en un lado izquierdo. El lado derecho, ¿qué tiene? Tiene una aurícula derecha y tiene un ventrículo derecho. ¿Qué tiene el corazón izquierdo? Una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. ¿Listo? Bueno, ahora bien, ese tabique del corazón, de acuerdo al sitio anatómico donde va a estar ubicado, toma el nombre correspondiente. Es decir, cuando el tabique del corazón, miren, está dividiendo las aurículas, se llama así, tabique interauricular. Cuando el tabique está dividiendo los ventrículos, se llama así, tabique interventricular. Y existe una zona transicional entre las aurículas y los ventrículos que se llama región aurículo-ventricular. Esa región está dividida aquí, miren, por este espacio pequeño que se conoce como tabique aurículo-ventricular. ¿Listo? Entonces, el tabique interauricular, mírelo aquí, viene de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Dice así. Entonces, divide la aurícula derecha, no, divide no, separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Y por posición anatómica, la aurícula derecha queda un poco hacia adelante en relación con la aurícula izquierda. Es decir, aurícula derecha un poco hacia adelante, aurícula izquierda un poco por detrás. ¿Listo? Ese espesor de ese tabique, miren aquí, entonces, septo interatrial o tabique interauricular. Miren, es todo esto que yo les voy a marcar aquí. El grosor o el espesor de ese tabique va a variar. Bien, pero sí se sabe que el centro de ese tabique interatrial es mucho más delgado y corresponde a esta estructura que se llama fosa oval. Vean aquí. Entonces, ese tabique interatrial se adelgaza y es lo que corresponde a la fosa oval. Bien, hasta ahí. Bien, después, sí, tenemos la siguiente porción o el siguiente tabique que sería aquí, miren aquí, este hacia abajo que sería el tabique interventricular. Vean, todo esto, todo esto que se está viendo aquí es el tabique interventricular. ¿Qué hace? Separa los dos ventrículos, el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Tiene la forma triangular con la base dirigida hacia arriba y el vértice dirigido hacia abajo. No es, es un, es grueso, ese tabique es grueso, no tiene partes débiles como tal. Y dijimos entonces que existía entre el tabique interauricular y el interventricular este tabique, vean, que es el tabique aurículo ventricular. Ese tabique inter, inter, aurículo ventricular está en medio del tabique superior y del inferior, permite que sobre él se inserten las válvulas que están conformando las válvulas del corazón. Entonces, miren, después hablamos de lo que es corazón derecho. Entonces, miren aquí, miren aquí, esto es, esto que está mirando aquí, miren, esto que yo les voy a marcar aquí, todo esto, correspondería, más o menos, y todo esto de aquí, así, correspondería a ese tabique aurículo ventricular. Entonces, miren, hacia arriba a la aurícula está este tabique que es el tabique interauricular y hacia abajo está todo este que es el tabique interventricular. Miren aquí, todo esto, hacia abajo, pues, en la parte medial, ¿listo? Ese tabique aurículo ventricular va a tener un adelgazamiento, así como lo tenía el tabique interauricular, ¿sí?, que es la porción membranosa, ¿sí?, del tabique aurículo ventricular. Se llama así, porción membranosa del tabique aurículo ventricular, que cuando hablemos del sistema excitoconductor vamos a ver cuál es su utilidad. Ahora bien, sobre este tabique, ¿sí?, sobre este tabique aurículo ventricular se van a insertar las válvulas que van a conformar las válvulas del corazón. Bueno, pero, ¿qué son las válvulas? Entonces, resulta, miren, que externamente teníamos aquí, externamente, un surco que se llamaba surco coronario. Internamente, ¿qué representa al surco coronario? Los orificios aurículo ventriculares, mirenlos aquí. Un orificio aurículo ventricular derecho y un orificio aurículo ventricular izquierdo. ¿Qué comunican los orificios aurículo ventriculares? En el caso del lado derecho del corazón, la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y en el caso del corazón izquierdo, comunican la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Pero esos orificios aurículo ventriculares necesitan, ¿sí?, una estructura que se abra y se cierre dependiendo de si el corazón está en sístole o está en diástole. En ese orden de ideas, esos orificios van a tener una estructura que se llama válvula. ¿Sí? ¿Qué hace la válvula? Regular el paso de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, siempre en unidirección. Es decir, siempre la sangre va a ir de aurícula a ventrículo. Esa es la función de la válvula. ¿Listo? ¿Dónde está ubicada la válvula? En los agujeros aurículo ventriculares. Esas válvulas, ¿sí?, que están tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí?, van a estar conformadas por unas partes más pequeñas que se llaman válvulas. Válvulas. Tres para el aurículo ventricular derecho y dos para el orificio aurículo ventricular izquierdo. Solamente dos para el izquierdo y tres para el derecho. Entonces, sobre este tabique aurículo ventricular se van a insertar las válvulas, ¿sí? ¿Cuál? La válvula septal. Se llama así, válvula septal. Uy. De la válvula derecha del corazón, ¿sí? La derecha, la válvula septal de la válvula derecha del corazón y la válvula anterior del lado izquierdo del corazón. ¿Listo? Esas son las generalidades. Luego hablaremos más profundamente. Entonces, es importante que nos quede claro que sobre ese tabique aurículo ventricular tiene un adelgazamiento que se conoce como parte membranosa del tabique. Que sobre ese tabique aurículo ventricular se van a insertar las válvulas, ¿sí? Específicamente las válvas que están conformando las válvulas. ¿Dónde están ubicadas las válvulas? En los agujeros aurículo ventriculares. ¿Cuál es la función de esas válvulas? Con la sístole y la diástole abrir o cerrar para permitir el flujo sanguíneo de aurícula a ventrículo. Nunca de ventrículo a aurícula. Nunca. Ellos regulan, las válvulas regulan que la sangre pase de la aurícula al ventrículo y nunca se vaya a regresar, pero en estados fisiológicos normales. Ahora, si hablamos de enfermedad, pues existe reflujo de sangre de ventrículos a aurículas, pero eso ya es caso de enfermedad. Bueno, esos agujeros están reforzados por las válvulas, que a su vez están conformados o formados por válvulas. Tres para el agujero derecho y dos para el agujero izquierdo. Es así como sobre el tabique aurículo ventricular del agujero derecho se va a insertar la válvula septal y del agujero izquierdo se va a insertar la válvula anterior. Entonces, es así como el tabique del corazón se dividió en tres, en interauricular, en aurículo ventricular y tabique interventricular. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con la función que está determinada. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o hasta ahí está todo claro. Sí, da que está todo claro. Sí, listo. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar que hasta ahí fue que llegamos con sus compañeros para mañana continuar con el resto de toda la parte que tiene que ver cavidades y con el flujo sangre. ¿Listo? Entonces, en la tarde ya nos encontramos por el componente práctico y que les digo y continuar pues con las revisiones. Entonces, que tengan una feliz mañana chicos. Ya nos encontramos en la tarde para el componente práctico de lo que hemos visto pues hasta el día de hoy. ¿No? ¿Dudas o preguntas? Por favor me las hacen en la tarde para irlas resolviendo. Por favor revisen hasta ahí que si necesito como que esos conceptos vayan quedando claros para que a medida que vayamos avanzando pues los conceptos los podamos ir reforzando. Entonces, chicos, ya nos encontramos en la tarde. Feliz mañana, hasta luego, ¿vale? La práctica es a las dos o a las tres. ¿Cómo estamos Sebastián? ¿A qué hora nos toca a nosotros? Normalmente en el horario hasta las tres, pero anteriormente las hicimos. Bueno, pues entonces hoy nos tocaría a las tres de la tarde. ¿Listo? Vale, doctor. Bueno, chicos, ya nos encontramos. Que estén bien, hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego. Un saludo.